Voy a cantar un corrido Es un hombre de respeto No tengan la menor duda Nunca se anda con rodeos Este señor si es de altura Si quieren jugarle chueco Mejor ni se les ocurra Se creen tres cerros y arroyos En el campo y de guaraches Hoy la suerte le ha cambiado Ahora es un hombre importante Su nombre es Herminio Díaz Pero le dicen el chache Y la va a socorrido jefe de jefes Saludos Chichema Díaz Tiene grandes amistades Se le cuadran varios jefes Pueblito de arroyo grande Siempre lo lleva en su mente Sus hermanos y sus padres Siempre los tendrá presentes De valor y decidido Ya nos ha dado las pruebas Una super siete chinos Ese es un fiel compañera Porque si no estás al tiro Cualquier sonrido Cualquier sonrillo tenera Personaje conocido Allá por tierra caliente Saludos para sus hijos Sus hermanos y parientes Yo le compuse el corrido No más porque lo mereces Y ola suerte Música Música ¡Gracias!